Música Meterse en vidas privadas, en ningún tiempo ha servido Música Pongan atención señores, pa' que escuchen el corrido Lo que pasó en un ranchito, de mi cima lo ha querido Música Los cabalas del cedrito, famosos por su dinero Música Se burlaban de Belén, porque era pobre y sincero Y eso trajo consecuencias, hoy con el tiempo lo vieron Música El tiempo siguió su curso, los cabalas se burlaban Música Al llegar a Culiacán, un día a Belén lo esperaban Armados con metralletas, eran cuatro los que estaban Música Se soltonaba la acera, las metralletas sonaban Música Y Belén con una super, el juego les contestaban Rodaban como el moreño, los balazos se quitaban Música Fue Jorge y sus pistoleros, los que a Belén les salieron Música Y en aquel enfrentamiento, a Jorge valió primero Lo dejó en silla de ruedas, como pago a lo que hicieron Música Alejandro lo agarró, Alejandro lo agarró, al llegar a Culiacán Música Donde quiera y donde guste, si en la noche o sea en el día Y Dios lo sabe muy bien, que yo pelear no quería Música 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 Música